Fortnite añadió a la tienda el nuevo gesto bateo milagroso, todo luce normal cuando utilizas casi cualquier skin, pero si decidimos utilizar a Gris esto es lo que sucede Pueden ver que la cabeza está toda bugueada y que claramente no es como debería de funcionar Suscríbete con campana para aparecer al final de mis videos y utiliza el código WISTIPLAY